Bienvenidos a nuestra primera sesión de mitad de semana de abril. Este mes, el enfoque de nuestras conversaciones será nuestra misión. Usemos estas próximas sesiones para entender mejor nuestro propósito y lugar para llevar el Evangelio de Jesús a nuestro mundo. Recientemente recorrimos los días de la Semana Santa y la celebración de la Pascua y esperamos que hayas rehabilitado tu determinación de vivir la misión de Jesús. En esta primera sesión nos enfocaremos en la Gran Comisión y en nuestro papel de ir hacia todas las personas para enseñarles el Evangelio. Jesús les dio la Gran Comisión a sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión. En Mateo 28, versículos 16 al 20, la Biblia dice, «Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». En esta clara declaración, Jesús les proporcionó a sus discípulos un plan detallado sobre cómo debían continuar la obra que Él comenzó. La Gran Comisión es un mandato que está fundamentado en la autoridad de Cristo. Los apóstoles y otros seguidores de Jesús tomaron ese mandato y con el poder del Espíritu Santo salieron a cumplir su tarea. Vivir este mandato y compartirlo con las congregaciones hizo que este mandato fuera real para la Iglesia. A ellos también se les encomendó ir y compartir el Evangelio. A partir de entonces, el mensaje de Jesús se ha compartido en todas las naciones. Se espera que los seguidores de Jesús vayan y hagan discípulos al compartir con todos el mensaje. El mensaje verdadero y dador de vida de Jesús, sin importar si saben o no que necesitan un Salvador. En la Gran Comisión hay un proceso de tres pasos. Ir, bautizar y enseñar. Puedes ver cómo la primera parte de la declaración de misión de nuestra Iglesia se relaciona directamente con estos tres pasos. Ir hacia todas las personas para enseñarles el Evangelio de Jesucristo y bautizarlas con agua y con el Espíritu Santo. Así es. Como creyente de nuestra Iglesia, tienes un papel que desempeñar para cumplir este gran mandato de Jesús. Debemos ir y ser testigos de Jesús a través de nuestras acciones y palabras. No todos tenemos el don de evangelizar o enseñar, pero todos podemos ser testigos de Jesús. Él está presente en cada una de nuestras vidas y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personal de gracia. Todos los que creen en Jesucristo están eligiendo vivir una vida apartada y santificada por la obra del Espíritu Santo. Esto significa que debemos actuar y hablar de manera diferente. Quienes nos rodean deben poder ver nuestras obras de amor y escuchar nuestras palabras de bondad. ¿Tus acciones son evidencia de tu fe? ¿Tus palabras reflejan el amor que se te ha dado por la gracia de Dios? Tenemos la comisión de ir hacia todas las personas. Eso significa que se espera que tengamos un corazón abierto y que estemos dispuestos a compartir lo que conocemos sobre Jesús con todos los que conocemos. El ministerio de Jesús y las obras de los apóstoles en el libro de Hechos nos muestran que ellos no le ocultaron a nadie el mensaje del Evangelio. Jesús mostró amor y compasión por aquellos que habían sido olvidados o apartados por la sociedad. La ocupación, la reputación o la naturaleza pecaminosa de una persona nunca impidieron que Jesús le mostrara su bondad. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús al mostrar amor a los enfermos y los quebrantados. Y después de que se les abrieron los ojos a los gentiles, ellos llevaron las buenas nuevas a todos, incluso a aquellos que los mantuvieron cautivos y trataron de hacerles daño. Nuestra declaración de misión dice ir hacia todas las personas. Es un llamado a la acción, no a la pasividad. Cada día recuerda que el Evangelio de Jesucristo te ha liberado de tu pecado. Hónralo y luego busca oportunidades para abrir la puerta del reino a quien sea que el Espíritu Santo te guíe. Vence tu miedo de acercarte a tus compañeros de trabajo, sentados en los escritorios a tu alrededor, o a los estudiantes que van a clase contigo todos los días, o al vecino al que te encuentras en un restaurante o en el supermercado. Nuestro campo de misión es amplio, pero podemos comenzar a llevar a cabo esta misión en nuestras propias comunidades. ¿Cómo puedes compartir el Evangelio a donde sea que vayas? Oramos para que a quienes Jesús les sea presentado por medio de nosotros, inician una relación con Él y comiencen a andar en un nuevo camino como uno de sus discípulos. A menudo, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo. Confía en el poder que el Espíritu Santo tiene para obrar en sus corazones. Si desean conocer más, comparte la palabra de Dios de la Biblia para que el Espíritu pueda comenzar a enseñar. Y después, invítalos a tu grupo pequeño y a un servicio. Ten en cuenta que Dios es aquel que está obrando en sus corazones. Él es aquel que puede cambiar sus vidas al guiarlos hacia una nueva relación de fe. El Evangelio es el mensaje sobre Jesús y lo que él logró durante su vida, muerte, resurrección y ascensión, cada uno conduciendo a la esperanza de su retorno. El apóstol Pablo hizo eco de las palabras del profeta Isaías en Romanos 10, 15, cuando escribió, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Somos llamados a ser testigos y a compartir la mejor noticia que uno podría escuchar. Es hermoso cuando esta noticia que da vida se comparte con quienes están perdidos, quebrantados y con hambre. Ve y sea un testigo y comparte las buenas nuevas de Jesucristo.